¿Debe buscar un lugar, un centro habilitado, un especialista acreditado y que tenga buenas referencias? No le dé vergüenza llegar donde el médico y decirle, doctor, muéstrame la marca, muéstrame el registro, el número, el lote. Llame a los organismos de control que existen, comuníquese con el INVIMA, comuníquese con las secretarías de salud. Una vez inyectado, no hay vuelta atrás. Cirugía plástica es con cirujano plástico. No existen sustancias adecuadas para inyectar en el cuerpo. Para el rostro, existe el Botox, toxina botulínica, o el Juvederm, que es ácido hialurónico. Recuerde que usted, y solamente usted, es responsable de lo que están haciendo con su cuerpo. No existen sustancias adecuadas para agrup подписamientos. Suscríbete al canal. Gracias.